Pasamos ahora al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, quien realizó la entrega de 34 vehículos para la ampliación del programa de protección y asistencia vial de la Comisión Policial de la Institución. El director de la Comipol, Etanislao Gonel Regalado, destacó que desde febrero de 2016 se han realizado 114.400 asistencias de vehículos por talleres. Con la cantidad de 34 nuevas unidades correspondientes a 10 talleres y gomeros móviles, 12 grúas y 12 ambulancias. Estas unidades están dotadas con equipos de última generación, con personal técnico calificado y médicos especialistas en emergencias prehospitalarias, los cuales serán desplegados a partir de hoy en los puntos más distantes que no habían sido cubiertos en las redes viales de la República Dominicana. Estas unidades se sumarán al Sistema Nacional de Emergencias 911.